Efectivamente nos denunció, nos denunció, estaba yo incluido entre ellos, pero vamos, la denuncia gorda era para el director del programa, para el programa, para la cadena y subsidiariamente para mí. Entonces nos pilló el juicio, fue en paralelo, Madrid-Sevilla y claro, a mí me llevaron a Madrid y estaba allí el señor juez y me llamó y me senté allí en un sitio, además impone eso mucho, porque el juez está en alto y tú estás allí bajito, ahí humillado ya automáticamente, va a empezar. Y dice, buenas tardes, Florentino Fernández, digo sí señor, es verdad que usted ha dicho la palabra cobarde, digo sí señor, es verdad, el tío sin ninguna gracia, es verdad que ha dicho usted la vaca cobarde de la pradera, digo sí señor, es cierto que usted ha dicho lago negro o lago blanco y así todo, es cierto que usted ha dicho hal, claro, en un momento dado ya iba a decirle, vamos a ver, discúlpeme usted señor juez, eso no se dice así, no se dice la vaca cobarde de la pradera, un poquito más, échale un poquito más de gracia, hombre, pero... Y tú puedes hacerte Lucas Gris Humber, Gris Humber, Gris Humber, vuelve a la vida en este momento, voy a dar a cómo se llama el nombre, Gris Humber, ¿qué de Humber? Te voy a decir, te voy a decir una cosa, querida María, tiene un nombre de mi vida sexual, estás muy guapa y te voy a decir mal, te sientas muy bien en este programa, porque lo que hace a una mujer como tú con tu género y con tus cosas que llevan por dentro, es que te da alegría, te da alegría, llega a casa, te suelta los muelles y te hace la caída de Roma, y eso te viene bien, eso es salud para ti.